Con el objetivo de desarrollar competencias de expresión oral, la preparatoria número 21 de San Marcos, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, organiza de manera anual concursos de oratoria y poesía coral. En esta edición el evento se realizó en la explanada del ayuntamiento de este municipio. Cabe señalar que con este programa se festejó el doceavo concurso de poesía coral y el séptimo de oratoria, contando con la participación de todos los grupos de la unidad académica número 21. Justino Barrera Reyes, catedrático y organizador del evento, señaló que estas actividades se encuentran estrechamente ligadas a lo que es el entorno social, ya que a través de la poesía y la oratoria, los jóvenes abordan temas relacionados a los niños, la juventud y sus valores, problemas sociales, entre otros. Prácticamente nosotros tenemos un propósito como escuela, primeramente enaltecer lo que es la palabra de inclusión social, que mucho bien venimos manejando como universidad, donde maestros, trabajadores, alumnos, nos hemos unido para realizar eventos de este tipo, donde le mandemos un mensaje a la sociedad sanmarqueña, a la sociedad en general. Estos concursos anteriormente se realizaban en el plantel educativo, sin embargo, ahora se realizó en medio de la población de San Marcos para incluir también a sus habitantes y hacerlos parte de un evento que ya se ha convertido en tradición dentro de la institución educativa, indicó José Roberto Zavala Bárcenas, director de la preparatoria número 21. Hoy lo quisimos hacer en la explanada del ayuntamiento municipal, para que el pueblo de San Marcos pueda percatarse de lo que nuestra escuela, como parte de los planes y programas de estudios por competencia, pues realizamos en nuestra escuela. El ganador en oratoria fue Juan Daniel Quevedo Viviano con el tema Los Niños de la Calle y en Poesía Coral el triunfo fue para el Grupo 401 con el tema Credo Mexicano de Ricardo López Méndez. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.